Buenas noches, hoy tenemos el gusto de abrir el taller de Wikipedia con Paula Domínguez Fons, que es bibliotecaria y próximamente bibliotecóloga, que se ha ido formando y especializando en cultura libre, humanidades digitales y derechos de autor. Es encargada del programa de comunidad del grupo de usuarias y usuarios wikimedistas de Uruguay y es la embajadora para América Latina de la campaña Arte y Feminismo. Le damos la palabra a Paula y bienvenida. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Como hablamos anteriormente, este es el taller de edición que da comienzo a la segunda editatona indisciplinada y para mí es un honor la invitación y poder estar acá colaborando con este proyecto que es tan importante y tan necesario para reducir la brecha de género en un proyecto tan visitado y tan utilizado como es Wikipedia. Antes de empezar, les compartí ahí en el chat un documento que es una hoja de ayuda, en una guía con varios, unos cuantos enlaces para ir utilizando durante estos días cuando nos reuniamos a través de este medio para editar Wikipedia el sábado que viene, el sábado 24. Así que bueno, cualquier duda que tengan o bien hacer en esta hora, hora y media que durará este taller es ir recorriendo Wikipedia para ver cómo es su funcionamiento y bueno, y finalmente que cuál es el espacio si tenemos ideas pero cómo es que podemos intervenirla. Comienzo entonces compartiendo mi pantalla Paula, se está cortando tu internet por aquello a ver voy a correr un poquito a ver si es ahora ¿me escuchan? sí mejor ahora mucho mejor ¿me escuchan bien? ahora sí ahora sí perfecto a ver aguarda un momento por favor bien ahora sí Este es el documento que les compartí al que pueden acceder con toda la información sobre el taller de hoy y de lo que vamos a estar hablando Como dice ahí que todas las personas que estamos participando de este taller aceptamos guiarnos por la política de espacios seguros, espacios valientes de arte y feminismo ahí tienen el link para ingresar pero básicamente de lo que se trata la política es de que este sea un espacio seguro para que todas las personas podamos intervenir y que entonces debemos tratarnos de forma amigable y con respeto y si hay algo en lo que no nos sentimos cómodas no duden en escribirme y hacérmelo saber para hacerlos sentir mejor y tratar de que esto sea un espacio de trabajo colaborativo para todas y todos Bueno, comenzamos Ahora sí Bien, Wikipedia Cuando nosotros generalmente buscamos información y terminamos ingresando a Wikipedia para leer sobre aquello que nos interesa y que estamos buscando Generalmente pasamos desde Google o de algún otro buscador al artículo en cuestión que nos interesa Pero antes de eso esta es la página general de la Wikipedia Y se las quiero mostrar porque ahí mirando esta página podemos ver que Wikipedia es una enciclopedia Eso significa que es una obra de referencia general a la que se intenta ingresar digamos, compediar y recopilar el conocimiento humano Como ven acá hay muchísimos artículos es una enciclopedia políglota existe en más de 300 idiomas y libre el contenido de todos los artículos se puede usar reutilizar y modificar Bueno Acá esta página que es Wikipedia.org tiene el logo de Wikipedia y alrededor algunas de las enciclopedias más utilizadas y abajo tiene también la información de otros proyectos Wikimedia porque tanto estos proyectos como la enciclopedia que es el más conocido y famoso están sustentados apoyados por la Fundación Wikimedia que es una organización sin fines de lucro que recibe donaciones como por ejemplo de usuarios y usuarios de la enciclopedia que ya habrán visto varias veces campañas de recaudación para las enciclopedias y para los proyectos Wikimedia en general Entonces esta enciclopedia forma parte de un ecosistema de conocimiento libre y abierto y si les interesa pueden ir hacia los otros proyectos Ingresando acá vamos a la Wikipedia en español que es la que nos convoca hoy y hay que entender también que así como es una enciclopedia políglota libre y editada de manera colaborativa es también Wikipedia una comunidad y eso es muy importante para entenderlo para comenzar a colaborar ahí entonces si nosotros ingresamos acá que es la página principal hay muchísima información en toda la pantalla pero algo que nos ayuda comenzar a entender cómo cómo ingresar en este mundo es este link de acá que dice ayuda si nosotros vamos aquí podemos ver que hay diferentes artículos que no son enciclopédicos pero que tienen que ver con políticas internas y sugerencias que tiene por ejemplo esta página para entender cómo es que funciona el ecosistema de interacciones de participación en la Wikipedia y una de las políticas más importantes para comenzar a editar es esta la de los cinco pilares que son las normas más elementales para poder participar como editora o editor aquí entonces comenzando estos estos cinco pilares que les voy a pasar por chat el link dicen dicen brevemente qué es y qué no es Wikipedia entonces dice que es una enciclopedia y por lo tanto no es un diccionario ni tampoco una colección de textos originales ni una máquina de propaganda Wikipedia busca el punto de vista neutral es decir que los artículos no 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 tienen una redacción una buscan que tenga una redacción neutra y que se refleje dentro de lo posible todos los puntos de vista sobre un tema en especial y por lo tanto también es importante usar fuentes verificables y confiables de referencia para cada artículo también es necesario decir que la Wikipedia es de contenido libre entonces cada vez que nosotros editamos esa información queda liberada para que cualquier otra persona pueda hacer uso de ese material y a la vez entender también que no somos dueñas ni dueños de aquello que estamos editando que otra persona puede venir después de nosotras y hacerle mejoras hacerle ediciones aquello que que está público ahí y que se puede modificar libremente también es importante saber que todas las interacciones entre editores y editoras están regidas por una norma de etiqueta que hay que ser personas civilizadas hay que asumir la buena fe de las personas que estamos editando y no sentir como ataques por ejemplo si están editando sobre un tema que a mí me interesa mucho y tengo una opinión contraria y que existen espacios para dirimir por ejemplo disputas como son las páginas de discusión de cada página de cada entrada de la enciclopedia entonces hay que conocer esos lugares también para saber a dónde dirigirse si hay algún problema o no y después también por último entender que no hay ninguna norma escrita en piedra que esta es una comunidad y por lo tanto tiene flexibilidad y todas las políticas que existen ahora son normas que fueron consensuadas y que se pueden volver a discutir y a rearmar eso también es importante tenerlo en cuenta bien pasando una vez teniendo en cuenta más o menos cómo es que se maneja Wikipedia como comunidad y esto es importante también porque son comunidades alrededor de proyectos y son comunidades lingüísticas la Wikipedia en inglés tiene otras formas la Wikipedia en portugués lo mismo cada una tiene sus propias reglas y bueno esta es la política básica y fundamental dentro de la Wikipedia en español para comenzar a participar no solo como usuaria y usuario de información sino también para empezar a editar para ser editora o editor y acá tenemos los cinco pilares más extendidos la información más extendida solo este resumen y debajo tenemos las políticas más importantes pero acá les voy a pasar todas las políticas que hay acá también les paso que de esto me había olvidado la la definición de lo que es Wikipedia es el artículo de Wikipedia en la Wikipedia y les paso también el lugar donde están todas las políticas como ven hay 72 páginas con políticas de la comunidad esto no es para que se sientan abrumadas abrumados hay muchísimas informaciones solo por por si ustedes quieren empezar a indagar este alguna alguna cuestión particular que les interese y porque también está bueno tener siempre a mano estas cuestiones porque la verdad que es una construcción colaborativa que desde de años Wikipedia tiene más de 20 años 21 ahora y bueno está bueno saberlos también y participar bien entonces de estos que les estaba señalando yo de las políticas fundamentales además de los cinco pilares están estos estándares de artículos acá en en este en este menú que está a mi derecha en la pantalla y para resaltar el que es súper importante que está en el corazón de la Wikipedia es la política de fuentes fiables ¿por qué es súper importante la política de fuentes fiables? porque toda la información que está en los artículos todos los contenidos que están en los artículos de Wikipedia tiene que estar referenciado Wikipedia no es una fuente primaria de conocimiento eso significa que si yo por ejemplo quiero escribir sobre un un ensayo o un artículo publicando información novedosa sobre determinada área del conocimiento no es en Wikipedia el lugar adecuado para volcar esa información Wikipedia es una fuente secundaria que se nutre de fuentes primarias pero no es una fuente primaria en sí y para eso para para reunir el conocimiento enciclopédico que tiene es necesario también que las fuentes de información que utiliza sean confiables entonces acá por ejemplo en esta en la norma dice que bueno que tienen que ser fuentes fiables independientes y publicadas publicadas no necesariamente significa que tengan que ser impresas sino que estén publicadas en una página web en un repositorio en 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 una revista académica o científica que tenga publicación online por ejemplo eso está muy bien después otra cosa muy importante es que la fuente se tiene que usar para respaldar la información que está en los artículos eso significa que yo no es que puedo referenciar un un artículo que habla indirectamente sobre un asunto sobre el que yo estoy trabajando en la enciclopedia sino que tiene que hablar directamente yo tengo que saber que esta información que está dentro de un artículo se salió de algún lado no es que yo pueda editar y poner cualquier otra referencia para no sé para eso sería actuar con mala fe de forma engañosa entonces siempre es muy importante que aquello que se afirma en contenido de un artículo tenga una referencia fiable y que se pueda verificar y por ejemplo también una cosa que es importante es el tema de la reputación de las fuentes que utilizamos por eso es importante no usar blogs o espacios personales de una persona sobre la que estamos hablando eso no está bien visto y después por ejemplo también hay algunas fuentes de información que en la enciclopedia están bloqueadas por ejemplo en la enciclopedia en español el sitio web rebelión punto org no se puede utilizar pero en la enciclopedia en inglés el periódico de San por ejemplo está bloqueado también no se puede usar por el tema de que no es una fuente de información fiable y la cantidad de fake news que ha publicado entonces perdió su estatus de fuente de información con buena reputación y no se puede utilizar y bueno y una cosa también súper importante es que si rebelión punto org la razón es porque no tiene un punto de vista neutral el que utiliza rebelión punto org entonces no se puede no se puede citar y y con respecto a sí claro tal cual es que también de nuevo sí otros medios que no son neutrales por supuesto que no sí se pueden utilizar y estas son las disputas que tenemos en Wikipedia y disputas que tenemos como sociedades eso también es una cosa que tenemos que entender que Wikipedia es un proyecto que en el que también es un campo de batalla como muchos otros espacios públicos en los que intervenimos personas y bueno por eso también está bueno conocer las políticas porque no están escritas en piedra y porque se puede conversar sobre ellas y se pueden llegar a nuevos consensos así que también en este tema es como muy interesante y una cosa muy fundamental es que la falta de fuentes fiables disponibles sobre un tema puede ser motivo para que el artículo no sea enciclopédicamente relevante y por lo tanto se proceda al borrado del mismo y bueno ahí también hay todo un tema sobre bueno hay muchísimas fuentes como por ejemplo las fuentes orales en lo que respecta a culturas indígenas que son fundamentales y que no tienen el espacio para estar en la Wikipedia por eso también es otro de los temas que hay que seguir hablando y discutiendo sobre las políticas de Wikipedia en fin ya que estamos acá y estamos hablando sobre estas políticas que las hacemos las personas quienes editamos es importante también hablar de bueno las brechas que hay también de participación y por lo tanto también muy ligadas las brechas de información las brechas de participación e información que existen en Wikipedia Wikipedia es un proyecto que es muy mejorable y para eso es que estamos hoy por ejemplo en esta actividad entonces también les quiero compartir esta investigación abajo de este link ahora yo se los comparto está el preprint de este artículo que publicó Isabel Langrock hablando sobre estas campañas como arte y feminismo y 500 mujeres científicas para intervenir Wikipedia y bueno ella hace un trabajo muy pormenorizado utilizando información cuantitativa está súper claro cómo estas intervenciones terminan mejorando la calidad de la enciclopedia porque han sido productivas digamos han sido exitosas en el objetivo principal que es mejorar el acceso a información sobre mujeres y lo que hacemos las mujeres en la Wikipedia pero bueno además de esta brecha por ejemplo de género en la que estamos trabajando hoy existen brechas como la del lenguaje que bien señala indisciplinades porque el español por ejemplo es una lengua es una de las lenguas más habladas en el mundo creo que es la tercera en el mundo si mal no me equivoco ustedes corrijanme y sin embargo no es la tercera Wikipedia en cantidad de artículos y también existe una como muy sobre una sobre representación muy importante de editores de Estados Unidos y de Europa por sobre los del sur global existen muchísimos más editores que están editando desde allá y por supuesto entonces los contenidos van a reflejar sus puntos de vista y no los puntos de vista de quienes estamos de este lado y los contenidos entonces también llevan esos sesgos van llevando esos sesgos entonces por eso también es importante este tipo de acciones que estamos haciendo y está bueno también que una investigadora esté notando que estos trabajos que estamos haciendo nosotras diariamente tienen un impacto medible y positivo en esta herramienta que es tan poderosa porque más allá de que es un proyecto que consultamos todas las personas que estamos en internet enseguida queremos una respuesta sobre algo la googleamos y aparece siempre entre los primeros resultados orgánicos aparece el artículo de Wikipedia y lo leemos es importante también saber que dentro de las páginas más visitadas de internet las 10 páginas más visitadas de internet Wikipedia siempre está entre esas 10 y además es la única que no tiene fines comerciales por ejemplo están los buscadores Google el buscador chino el buscador ruso ahí están las redes sociales hay creo que una página de pornografía y después está Wikipedia entonces también es importante como entender la importancia que tiene esto y cómo nosotras y nosotros queremos habitar este mundo de internet y bueno y pensar este que dónde queremos nuestra vida pública también dentro de este espacio bien habiendo conversado ya sobre esto alguna duda alguna pregunta algo no quedó claro yo tengo una pregunta Paula sí que bueno cuando hablábamos de la rebelión verdad con todo me parece interesante como por ejemplo este específicamente seguro hay otras tal vez entonces se decide que esa no es una fuente válida pero quién decide que es una fuente válida si al final tantas referencias que hay en línea tienen obviamente sus perspectivas ideológicas bien sí bueno eso también son cosas que son consensuadas y que después tienen que ser discutidas por ejemplo hay algunos artículos que son muy controversiales y tienen páginas de discusión que son eternas y con debates súper acalorados en los que se habla del tema de la neutralidad de las fuentes y qué es lo que se está utilizando o no miren yo ahora les voy a mostrar el artículo de Fidel Castro ahí a ver si se abre bueno este es el artículo y acá donde está mi cursor que dice discusión es la página en donde se digrimen los debates que hay en torno a información que está ahí por ejemplo una cosa que se un término que se discute muchísimo dentro de esta página es si Fidel Castro es un dictador o no si violó si cometió crímenes de lesa humanidad o no y como pueden ver hay ríos y ríos de conversación al respecto y estas son estas son todas discusiones que llevan a consensos por ejemplo también la entrada que la entrada es la primera parte la sección introductoria de un artículo la entrada de feminismo esta que está acá también llevó muchísima discusión sobre qué términos utilizar en base a las fuentes que se usan como referencia y eso está todo documentado en el espacio de discusión por eso también es importante entender que las normas no están escritas así y se cumplen a rajatabla sino que también están estos espacios como el de la discusión de cada artículo para poder conversar sobre qué poner qué no utilizar qué fuente prima sobre otra qué puntos de vista hay que reflejar y qué otros no hay que reflejar etcétera ¿Quedó claro? Sí ahora como una tengo una pregunta bueno el año pasado en la primera editatona indisciplina un poco entre el taller de edición que habíamos tenido y el conversatorio de editar Wikipedia como activismo lingüístico habíamos hablado también de que a veces para las editoras es de artículos pueden también como ser un poco pueden recibir muchas críticas o comentarios en la discusión no sé si te querrías o sea si podrías como recordarnos cómo era esto y también para las personas que están aprendiendo en este taller sí por supuesto gracias por mencionarlo Silvia bien sí obviamente como ya les comenté hay disputas y hay disputas ideológicas también en Wikipedia porque Wikipedia es un espacio público social de encuentro entre personas y el feminismo y el trabajo que hacemos mujeres disidencias personas LGBTIQ más en Wikipedia para valorizar y reivindicar la importancia del papel que tenemos en la construcción de distintas áreas del conocimiento de la historia de nuestros países de nuestras regiones etcétera en ese trabajo que hacemos a veces otros editores utilizando las herramientas que tiene Wikipedia como las políticas de verificabilidad de fuentes fiables etcétera se ponen muy estrictos especialmente muy estrictos con este tipo de artículos y entonces también por eso es muy importante que una cumpla las normas cumpla con el estilo enciclopédico de Wikipedia nuestros artículos no sean borrados no se propongan para que después se borren para que no digan que lo que estamos haciendo no es relevante enciclopédicamente pero como en todo hay diferentes hacks para este sistema opresivo y poder lograr nuestros objetivos pero sí tanto problemas con bueno con parte de la comunidad que es renuente a aceptar hay una objetiva que prima que es machista las mujeres se está volviendo a cortar tu internet Paula a ver ahí mejor intento me avisan ahí me dice que está mucho mejor ¿me escuchan? y ahí está mejor está bárbaro bueno entonces sí como les decía cada tanto hay algunos como avances negativos en el trabajo que hacemos en las editatonas y eso para contrarrestar eso pero no se preocupen porque la idea es que nosotras trabajemos metódicamente para que no tengamos malas experiencias y además también tener claro que nosotros estamos trabajando en una comunidad estamos nosotras aquí nosotros editando o aprendiendo a editar cualquier duda comentario problema que les surja pueden escribirme en la hoja de ayuda están mis correos y además también confíen en las compañeras de los capítulos de sus países capítulos grupos de usuarios y usuarios y si no me contactan a mí yo veo a ver qué otras compañeras están ahí para colaborar con el esfuerzo que estamos haciendo para visibilizar el trabajo de mujeres cis y trans y personas LGBTIQ+. bueno entonces ahora continuando todas las personas que se anotaron para participar de esta actividad recibieron un correo en el que dice que es deseable que se cree en su usuario antes de comenzar con la actividad si no lo hicieron este es el momento acá en la página miren si ustedes entran a la página principal de Wikipedia tienen aquí arriba este menú a la derecha en el que dice crear una cuenta o acceder si no crear una cuenta van aquí esto es muy sencillo no olviden nunca de completar el captcha que está abajo de todo y si ya ingresaron si ya se loguearon ahí va gracias Silvia por el enlace ponen aquí acceder yo voy a entrar ahora con mi usuaria personal y ahí estoy ya ingresando porque es importante tener nuestro propio usuario para trabajar en Wikipedia primero porque al fin y al cabo si uno utiliza un seudónimo como fue en mi caso este es un seudónimo creado hace muchos años yo no sé si usaría el mismo ahora pero no importa es el que tengo si utilizamos un seudónimo esto es una forma más segura y privada que protege nuestro anonimato que si usamos por ejemplo si decidimos no loguearnos y por lo tanto nuestras ediciones se cuentan con una IP la IP de nuestro internet es rastreable y por lo tanto si llegara si alguien estuviese muy interesado en conocer quién está detrás de esa IP puede saberlo cambio con un seudónimo utilizando un usuario de Wikipedia se protege mucho más nuestro anonimato otro de los beneficios es que una vez que una está logueada con su usuario obtiene mucha más información que la que obtendría si no estuviese logueada por ejemplo una puede ir a la parte de preferencias y van a ver que es muy larga el listado de cosas que se pueden poner como visibles o no dentro de nuestro propio usuario las preferencias y ahí pueden ir adaptando la visibilidad o cómo es que quieren ver la página cómo la quieren leer según sus preferencias eso es mucho más cómodo y por último también es importante porque esto facilita la comunicación dentro on wiki con otras usuarios y usuarios y usuarias usuarias usuarios por ejemplo yo puedo con mi usuaria ir a la página de discusión de otra persona las otras personas pueden venir a mi página de discusión esta es mi página de usuaria y esta es mi página de discusión acá las personas que se quieren comunicar conmigo me pueden dejar un mensaje acá y a la vez otra cosa importante que permite estar logueada es ver la lista de seguimiento es decir yo puedo poner artículos en los que me interesa saber si alguien está editando y qué fue lo que editó me permite ver esto este listado me permite ver cuáles fueron los últimos cambios y quién los hizo rápidamente y además me permite ver el listado de contribuciones que he hecho estos son los últimos en los que estuve trabajando ¿está? bien entonces ya ingresadas en el mundo Wikipedia tenemos nuestra usuaria y queremos empezar a hacer ediciones una cosa que es súper importante para comenzar a trabajar en Wikipedia es tener claro que debemos hacer una lectura crítica de cada artículo que leemos obviamente este es un público que tiene muchos conocimientos y que sobre la palabra escrita y que obviamente no va a tomar como cierto como verdadero o como acabado cualquier artículo que aparece en Wikipedia pero es importante siempre tener en cuenta que todo lo que está aquí es perfectible es mejorable y por lo tanto también hay que aprender ciertos trucos para ver bueno para poder analizar la calidad que tiene cada uno de los artículos en los que nos interesa trabajar y desde ahí ver qué aporte podemos dar si el artículo nos parece que está perfecto bueno pero si nos parece que se le puede agregar referencias si nos parece que se le puede modificar los errores sintácticos que tiene si nos parece que el orden la distribución de la información también es mejorable para facilitar la lectura no sé diversos hay como diversos tipos de tareas que podemos realizar para mejorar el acceso a la información y bueno eso es lo que quiero que ahora trabajemos por ejemplo yo ahora les doy estos dos artículos de mujeres relacionadas al ámbito lingüístico y les pido que los vean que los lean un poquito y conversemos sobre bueno cuál les parece que es mejor que el otro por qué qué cosas señalan de cada uno que les parece que está bueno y qué cosas les parece que no está tan bueno si quieren nos tomamos cinco minutitos ¿les parece bien? ok bien yo dejo de compartir pantalla si les parece y bueno conversamos algo que esté viendo en la lectura de los dos artículos si quiere comenzar a alguien no tiene por qué ser un análisis súper bueno parece que estamos todos teñidos bueno si quieren yo comienzo a comentarles el artículo de Shaznasha Aguilar es un artículo que yo daría como ejemplo doy como ejemplo en esta actividad como un artículo bueno ¿por qué? porque es un artículo que cumple con el estilo enciclopédico de Wikimedia si vemos por ejemplo la sección introductoria es una sección que puede leerse de forma independiente es decir nosotros leemos ese párrafo y entendemos automáticamente quién es esta persona cuál es el área temática que se desenvuelve desde qué lugar y entendemos cuál es su relevancia enciclopédica de una y después si queremos podemos ir seguir ahondando en la trayectoria en sus activismos cuál fue su obra y sobre todo también poder ver qué referencias bibliográficas se utilizaron para el despliegue de toda esta información que está contenida en su artículo además por ejemplo bueno cuenta con eso con la importancia de las secciones que tiene otra cosa muy importante que tiene este artículo son los enlaces internos dentro de la enciclopedia que llevan a otros artículos eso también es importante después cuando trabajemos en los artículos que creemos por ejemplo si son de mujeres es importante que desde otros artículos se llegue al artículo de esta mujer en la que estemos trabajando eso le va a dar más visibilidad y otra cosa por ejemplo que tiene es que tiene una forma de redacción que muestra un punto de vista neutral aquí si ustedes leen el artículo van a ver que no hay valoraciones que no hay adjetivos calificativos ni sobre su vida ni su activismo ni las obras y si existe algún tipo de valoración eso está citado está como cita eso también es importante mostrarlo y otra cosa también que es importante en el artículo es que existe una fotografía que ilustra a Jasnaya entonces podemos verle la cara ver quién es que ese también es otro de los sesgos que hay en la enciclopedia hay muchos más artículos biográficos de hombres con una imagen que la ilustran que de mujeres faltan fotografías de mujeres pero bueno ese es otro tema en el que después podemos seguir ahondando pero en este momento podemos ver que este artículo es un buen artículo y podemos utilizarlo como ejemplo si nosotras queremos crear la biografía de otra mujer lingüista traductora o que habita la lengua de alguna forma u otra entonces pasemos ahora al artículo de Anabel Toros bien ahora yo ya desde el vamos estamos viendo que hay un problema de redacción porque dice Anabel Toros punto y ahí continúa es una poledeta colombiana traductora nacida en Bogotá bien esto ya nosotros vemos que no cumple con el estilo enciclopédico que tiene la Wikipedia si vemos el de Yasnaya vemos ahí que está el lugar de nacimiento y la fecha entre paréntesis y linkeados y acá no acá esa información está desarrollada de otra forma después también hay mucha información por ejemplo habla sobre la temática de su poesía que se caracteriza por el tono menor una voz íntima contenida y sugerente eso por ejemplo tendría que estar citado tendría que estar referenciado quien dice que la poesía de ella se caracteriza por tener un tono menor una voz íntima contenida y sugerente y también vemos que es un párrafo muy extenso que habla sobre diferentes cosas y no hay ninguna referencia no podemos saber de dónde salió esta información entonces este es un artículo que por supuesto es muy mejorable desde un punto de vista sintáctico acá hay errores hay errores de estilo enciclopédico como por ejemplo el tema de la ciudad y el año de nacimiento y ahí también falta referenciarlo no sabemos de dónde salió todo eso y también si nosotros queremos mejorar el artículo podremos agregar secciones que hablen por ejemplo de la trayectoria de esta persona que acá no está desarrollado que hablen sobre cuál fue su vida tampoco está y entonces es importante ven las dos referencias que hay no están citadas a lo largo del artículo están solo ahí listadas y después hay un montón de enlaces externos que eso es algo que no está sugerido ya y menos si se pone el enlace sin una explicación sobre qué se trata eso que estamos enlazando entonces este es un artículo que tiene muchos errores y sobre los que se puede trabajar y se debe trabajar para mejorar la calidad de la información que está en la enciclopedia y también por un tema de de relevancia si es realmente relevante enciclopédicamente que Anabel Torres esté y por lo que estamos viendo es relevante porque tiene premios porque tiene un montón de obra publicada lo que debemos hacer es un buen un buen artículo enciclopédico que refleje eso de manera verificable utilizando fuentes de información friables respetando un punto de vista neutral y además el estilo enciclopédico que el estilo enciclopédico es además de cómo redactarlo es cómo organizar el 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 artículo y el formato que tiene que cumplir por ejemplo el resaltado del nombre del artículo en negrita en la primera oración del artículo que después nunca más se vuelve a utilizar los hipervínculos dentro de la enciclopedia todo eso hace la buena calidad del artículo y es algo que tenemos que tener siempre en cuenta ¿alguna consulta sobre este ejemplo? Te quería preguntar si bueno no sé si la idea será vamos a editar ahorita en algún momento ¿cómo? Si vamos a editar ahorita como parte porque tal vez después hasta podríamos volver a esto y cambiarle alguna cosita o así para ver cómo se hace sí claro sí 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 hasta haciendo algunas mejoras en la redacción ya está perfecto y después por último el último ejemplo con el que quiero trabajar es esta comparación entre idioma tehuelche e idioma aymara les voy a pasar los enlaces y les voy a dar cinco minutitos para que los vean muy por encima ay no idioma aymara qué hice qué hice ay idioma aymara idioma tehuelche se los pasé ahí está perfecto cinco minutitos para que miren esos dos artículos y luego los comparemos entre todos ¿está? bueno volvamos 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 gente ¿alguien quiere decir cuál es la primera diferencia que descubre algo así muy que le haya saltado a la vista enseguida al comparar un artículo con el otro? no sé si alguien quiere empezar porque yo tengo algunas cosas que decir pero prefiero Ernesto va primero hola ¿qué tal? este bueno claramente el artículo de aymara es mucho más largo tiene más referencias hay un mapa tal vez también puede ser producto de la extensión ¿no? la lengua sigue viva hay muchísimos más estudios hay muchos más hablantes sí creo que eso es lo que más resalta a primera vista bueno dale dale Silvia sí a mí me parece que la el idioma tehuelche parece una hoja de ayuda como si alguien nos dio una presentación y nos dio una hoja para que recordemos detalles sobre el idioma y no como una entrada que explica este detalles o sea como que al inicio nos da como una explicación general y luego tiene un índice con muchos elementos pero dentro de esos elementos no hay desarrollos es casi como por ejemplo como lingüista puedo entender esas secciones y o sea como algunas cosas me parece como fácil entonces pensar por qué van allí pero sí más me parece que pareciera más bien una como unas notas sobre la lengua más que una entrada enciclopedia que me enciclopédica que me explica y por ejemplo cuando habla no sé en la parte de numerales del sistema de numeración de base decimal podría tener referencia a qué significa sistema no sé lo del base decimal no sé algún otro artículo en wikipedia para que si alguien no sabe a qué se refiere pueda tener ese vínculo bueno el hipervínculo para visitar más información sí perfecto los dos dijeron cosas súper adecuadas y yo agrego otra suma otra re importante que es que en en esta sección introductoria del idioma de huelche no hay ninguna fuente que respalde esta información que está aquí y es un montón de información por ejemplo esto que dice que se convirtió en una lengua muerta al fallecer en 2019 su última hablante nativa de dónde en qué estudio investigación publicación se basó la persona que escribió esta afirmación para para constatarlo no tenemos dónde constatar que esto se está afirmando aquí sea correcto o no y eso es un error muy es común y es muy grave porque es muy importante poder constatar poder verificar la verifactualidad de toda la información que hay en cada artículo de Wikipedia es una de las políticas que están en el corazón mismo de la enciclopedia así como la utilización de fuentes fiables de información entonces ese es un error súper importante y notorio que hay en este artículo que quiero sumar a los que ustedes bien mencionaron que están súper bien y que tienen muchísima razón este y bueno también está bueno como dijo Ernesto aventurarse en el por qué el artículo sobre el idioma Aymara es más completo más extenso que el del idioma de Welche pero más allá de eso una puede hacer un artículo menos extenso sobre este idioma pero que aún así cumpla con las políticas y los cinco pilares de Wikipedia para que esto para que quede un artículo de buena calidad sí Silvia sí por ejemplo te iba a preguntar si yo quisiera editar este artículo por ejemplo porque como que algo curioso que aprendimos el año pasado en la editatona verdad con las con el proceso es que entonces una no necesariamente tiene que ser experta en esta lengua pero puede querer editarla y entonces por ejemplo la información que está en la página si yo lo que pensaba tal vez si no se va hasta el final lo que criticábamos antes bueno lo que nos contaba de los enlaces externos parece que hay enlaces externos que podrían convertirse en citas ¿no? como el plan de recuperación de la lengua o etnolog o como algunos elementos así ¿no? sí tal cual todo eso que vos decís tenés toda la razón y como vemos acá en este artículo sobre el idioma tehuelche hay pocas referencias solamente hay tres referencias utilizadas y después está esta parte que dice bibliografía que bueno bien esta bibliografía bien se podría utilizar como referencia para todo esto que está acá volcado y además se podría extender las explicaciones y bueno y como vos decís también se podría haber hecho un hiperenlace al sistema decimal y este cuando habla sobre la numeración etcétera pero bueno eso también como dice Silvia es súper importante no tenemos que ser expertas expertos en el área en el que queremos editar si tenemos obviamente hay un interés yo por ejemplo a mí me interesan las cuestiones que tienen que ver con género con feminismo con bibliotecología y no me interesa tanto por ejemplo todo el área que tiene que ver con astrofísica en la que tenemos un compañero de Wikimedistas de Uruguay que es su campo en el que ama editar obviamente todas las personas tenemos preferencias pero no hay que ser expertas en la materia para poder animarse a editar lo que sí hay que hacer es poder buscar encontrar fuentes de información fiables en las cuales basarnos para la redacción de nuestros artículos y después poder obviamente referenciarlos bueno ahora que ya estamos acá en el baile les invito a que si ya están logueadas a que vayan a la página de Wikipedia y entren en su taller y acá vamos a hacer algunas cuestiones muy básicas para poder trabajar este es mi taller yo acá estoy haciendo algunas pruebas pero bueno voy a crear uno nuevo el taller es como el espacio que aparece cerca del usuario arriba exacto una vez que están luego está la campanita un cuadrito discusión y luego taller ¿no? sí perfecto gracias Silvia está acá arriba estamos logueadas ahí está mi nombre de usuaria y más hacia la derecha está la parte de taller que si no está creado el taller lo van a ver en rojo todos los enlaces que no direccionan a lugares inexistentes están en rojo si no van a estar en azul probablemente el de ustedes esté en rojo el mío está en azul porque el taller está creado pero voy a crear uno que se llame taller 1 y ahí tenemos dos opciones para crear es crear código y crear en crear se nos va a abrir la opción para trabajar sobre nuestro taller como si estuviésemos trabajando en un documento de texto muy similar al que tenemos en el Google Drive si no si creamos si ponemos crear código nos va a aparecer uno para trabajar en código wiki y la verdad es que no es necesario ya antes mucho antes esta opción de trabajar en un documento de texto para editar wikipedia no existía solamente estaba el código wiki pero afortunadamente se fue trabajando en este software y ahora tenemos esta posibilidad para trabajar aquí igual si en algún momento a ustedes les interesa ver el código wiki también lo pueden hacer pregunta yo no tengo taller ¿querés compartirnos tu no porque estoy en dos estoy en la compu usando y en la tableta en el zoom ¿estás logueada? estoy logueada tengo bueno la la campanita el el cuadrito que tiene la bandeja de entrada discusión y tengo zona de pruebas ah sí es lo mismo que taller ¿y por qué tengo un nombre diferente? no sé ¿hace mucho te creaste ese usuario? ¿vos querés decir que soy muy vieja? no no porque capaz que ahora en realidad estoy pensando que mi usuario capaz que es más viejo y ahora sé porque ves que yo pongo mi cursor sobre taller y dice tu zona de pruebas ah entonces puede ser sí porque yo tenía otro usuario que lo perdí y me creé uno creo que fue lo creé para dos años una cosa así claro sí puede ser que ahora se aparezca en usuarios más nuevos que el mío como zona de pruebas zona de pruebas es lo mismo que taller y lo que está bueno de eso es como bien describe el título de ese espacio es que no es un lugar no es un artículo enciclopédico no forma parte de esos contenidos y entonces dentro de nuestra zona de pruebas de nuestro taller nosotros podemos hacer todo lo que querramos que no pueden venir ni a ponerle una plantilla para borrarlo ni a editarlo sin nuestro consentimiento nada esta es una zona de pruebas si nosotras estamos trabajando ahí sobre un artículo que luego queremos publicar hasta tanto no publiquemos no traslademos al espacio principal de wikipedia ese artículo nadie lo puede tocar ok entonces si vamos acá y le ponemos crear tenemos entonces este documento de texto en el que puedo trabajar libremente y acá para este trabajo es muy importante ver esta barra que está arriba con las diferentes opciones que tenemos esta barra es fundamental para poder darle un estilo enciclopédico a lo que vamos a crear si ustedes están ya sabiendo más o menos qué artículo quieren hacer yo lo que les sugiero por ejemplo miren yo tengo acá uno aguarden un momento ahí está este es un artículo que yo quiero hacer que es sobre una militante política sindical y feminista de Uruguay le falta mucho trabajo entonces por eso todavía no lo publiqué y lo estaba trabajando en realidad en un blog de notas pero bueno también se puede trabajar en el taller como ustedes quieran quizás eso también es como sea más cómodo para cada una se puede trabajar primero en un blog de notas después pasarlo al taller y darle ese wikificarlo digamos ponerle los enlaces la sección etcétera y después trasladarlo a la página principal o si no trabajar directamente sobre el taller lo que para ustedes sea más común pero bueno estando acá en el taller todas las opciones que aparecen ahí arriba en ese panel horizontal son las mismas que les aparecen en la creación de un artículo en la enciclopedia desde cero y son las mismas que les aparecen también si ustedes quieren modificar o sea editar un artículo que ya está publicado por ejemplo si yo quiero editar el artículo de Anabel Torres tengo el editar código y el editar y ahí me aparece la misma barra arriba con la que puedo modificar ¿se entiende? ¿alguien quiere hacer la edición del estilo de cómo está escrito el de Anabel Torres? ¿se animan? yo me puedo yo me puedo animar un poco dale si si querés compartir compartís vos la pantalla y lo vamos comentando entre todas todos perfecto voy a compartir la pantalla en un segundo perdón que estoy entre entre dos pantallas aquí entonces estoy abriéndolo ok ya lo tengo acá y quería como para también para motivos de editatona lo voy a abrir desde desde a ver ok como les decía ya lo tengo acá pero lo que hice fue cuando ya estemos el sábado vamos a tener esta página que ahorita no es tan importante en realidad en el momento ya de la edición lo que hice fue que me me asigné el artículo entonces dice que lo estoy editando entonces voy a ver el artículo el artículo de ella editar ver no si editar perfecto claro y entonces decíamos que una muy bien cosa es que tenía que tener en paréntesis el lugar donde nació Bogotá dice el cuadro si Bogotá coma y el año de nacimiento pero ves que ahí está el año y en el en el cuadro que está en la derecha está la fecha de nacimiento completa y si está toda la información hay que poner toda la información o sea que no podríamos decir como solo voy a poner el año y allá o sea y además aquí se nacía en Bogotá en 1948 pero aquí ya teníamos Bogotá en 1948 ¿no? claro esta parte porque la estamos repitiendo ahora claro algo que habíamos aprendido el año pasado es que entonces aquí seleccionamos el día sí ponemos una fecha ¿no? exacto perfecto el 28 de diciembre para que tengamos todas las personas que nacieron el 28 de diciembre o algo así o todo lo que tenga que ver con ese día puedan ser eventos políticos y así ¿no? sí genial y lo mismo con el año ok y bueno y Bogotá también hay que hay que enlazarlo ah muchas gracias sí o sea como que esta es una forma en la que me imagino que Wikipedia ve cómo se conectan entre sí los eventos y las cosas y las fechas exacto y bueno y ahí este después de este paréntesis en el que vos estás brindando esa información el punto que hay es que hay que quitarlo lo quita el punto claro pero le quito la negrita a esto también ¿no? no la negrita siempre tiene que estar el título del artículo tiene que estar siempre en la primera oración y resaltado negrita entonces ahí está perfecto ves ya con eso es una mejora de estilo súper importante es una poeta colombiana es una sí en realidad ahí podríamos decir es una poeta y traductora colombiana y bueno acá si si quisiéramos seguir ahondando tendríamos que buscar una fuente en la que eso quede corroborado otra cosa importante que tenemos que hacer es tener mucho cuidado con el tema del plagio nosotros vamos a usar referencias fuentes de información fiables para la creación de nuestros artículos pero no tenemos que poner tal cual la información la encontramos en nuestro artículo lo que tenemos que hacer es parafrasear redactar con nuestras propias palabras aquello que se afirma en esa fuente de información que utilizamos porque si no lo que estamos haciendo es incurrir en un plagio ¿se entiende? tenemos aquí dos cosas así como que no podemos copiar como que te iba a decir perdón que también tenemos aquí como estas referencias como pasaba en el otro artículo y que abrí las referencias de abajo sí igual eso es erróneo porque estas referencias que acá en realidad son obras de esta de esta autora no son referencias para el artículo lo que creo que son referencias para el artículo son esos que dicen enlaces externos ahora entonces esta media aquí está metido arriba claro aún así como es posible que yo ponga una una cita aquí o no como la de publicación sí puede ser mira ahí puedes copiar el ICBN que está allí y utilizarlo para hacer una referencia automática entonces voy a citar y luego le pongo el automático y copio sin la palabra ISBN ¿verdad? no sin la palabra ahí va ah era un 9 9 0 creo no ahí está bárbaro mira ahí te quedó entonces a eso ya le va a aparecer una referencia como tiene que ser cuando cuando se se haga claro el otro sería este ISBN ah sí bueno está difícil pero vamos a ver no sé si agua herida eso no aparece aquí ¿ves? sí esto es un es un error es del 2004 entonces podemos ponerlo ah mira ahí está Wounded Word ahí está entonces si le ponemos citar otra vez y entonces voy a copiar eh qué bueno Natalia que te guste sí tienes que pegar el ISBN de nuevo no me dejaba copiarlo entonces estoy copiando manualmente 6 1 1 1 y ahora 9 ahí va y ahora nos debería decir automáticamente perfecto ya le pusimos dos referencias y eliminamos esta sección no la sección no la no la elimines mira y ahora te voy a mostrar elimina la referencia sí elimina esa y ahí mira apretá enter viste que tenés el cursor al final de referencias apretá enter el listado de referencias se genera automáticamente lo que hay que hacer es situarlo en algún lugar para eso hay que usar en la barra de arriba donde dice insertar ahí te da opciones vas a más y al final de todo dice lista de referencias cliquas ahí y mira ahí te generó el listado de las dos referencias que utilizamos en este momento bueno no me estás viendo la cara pero estoy estoy sin video ahorita pero estoy feliz de que esto fue algo nuevo para mí y que automáticamente funcionó esto y entonces ya tenemos dos referencias a sus textos y ahora estoy abriendo estos de abajo y el primero que dice una revista de poesía al parecer ya no existe o hay un error no yo la tengo que eliminar me imagino ¿no? sí eliminalo muy bien luego las siguientes una es esta que viene es curioso porque está capturado en un sitio que se llama que es una máquina como lo que hace es guardar cosas del internet antiguas esos son algunos de sus poemas claro tenemos en la parte de abajo que nació en Bogotá Colombia en el 48 y aquí dice la información este que teníamos arriba esta breve reseña se puede utilizar quizás como una fuente para para validar las afirmaciones que están en la sección introductoria pero no por ejemplo para esa fecha específica de 28 de diciembre de 1948 pero nos podría servir hasta aquí para decir que es donde estudió y todo porque aquí no dice por ejemplo dice que ha publicado libros dice cuáles y dice que es licenciada de lengua moderna de Antioquía y que fue subdirectora bueno quizás si se puede utilizar ahí donde fue subdirectora se puede agregar hay otro artículo de la revista electrónica de literatura de de este año ah bárbaro ¿lo encontraste? no si pero lo que levanta es lo que estaba en Wikipedia no dice que ha sacado de Wikipedia pero el texto es exactamente el mismo de lo que estaba o sea es una poeta colombiana tradutora nacía en Bogotá licenciada en lenguas directora fue subdirectora de la biblioteca nacional su poesía una voz íntima contenida y sugerente es tal cual el texto que estaba claro bueno miren en el artículo de ella siempre las referencias van después del punto Silvia así que el punto ponelo adelante ahí va adelante de eso y por ejemplo en ese primer párrafo es licenciada en lenguas modernas de la Universidad de Antioquía la Universidad de Antioquía lo podemos enlazar entonces otra vez le vamos a dar el enlace y Universidad de Antioquía me parece aquí perfecto ya no hace falta porque el enlace nos está diciendo dónde está exacto sí no hace falta pero después por ejemplo sí podemos enlazar de nuevo Instituto de Estudios Sociales de la AYA a ver si es que está eso es medio raro pero bueno cancelémoslo pero sí por ejemplo una que hay que enlazar sí o sí es Biblioteca Nacional de Colombia perfecto entonces tenía una una pregunta aquí dice algo de que ha publicado libros y dice premio Nacional de Poesía de la Universidad de Nariño en el 74 esas cosas también por ejemplo si hay premios aquí lo pondríamos sí y ahí está buenísimo este ejemplo porque en citar puedes ir a la parte ahí va de rehusar exacto muy bien y usas la primera referencia no tenés que volver a ingresarla entonces estos cambios estos pequeños o sea estos cambios que parecen pequeños son cambios re importantes para mejorar la calidad del artículo ahora esta sección inicial habías dicho que esta parte del tono y todo este porque queda más mezcla cosas esto es sobre su poesía esto es sobre dónde ha residido y esto es sobre su carrera sí y después también que es nieta de líderes sindicales por eso es un cocoliche ese párrafo podríamos poner por ejemplo una sección de vida o algo así como que con datos sí entonces aquí sería ahí tenés que ir a la parte donde dice título para darle formato a los párrafos ahí están todas las opciones que tenemos sí puedes ponerle ah tengo que poner vida y ponerle título o primero título y después es lo mismo como a usted sea más común vida y carrera sí o trayectoria vida y trayectoria sí yo si si no tengo mucha información lo pongo todo en el mismo apartado si ya si es una persona que tiene mucha información biográfica sí iría vida por un lado y trayectoria por el otro pero en este caso me parece que no cortar y pegar para sí ahí va exacto para ordenar ajá este dice ha recibido si esa esa oración que subrayaste yo la pondría en la parte de de obras por el momento oh ok la borré por complejito por error pero ya la recuperé entonces enter enter dos veces ahí está perfecto y me pregunto si esto podría venir de alguna de las de las porque aquí viene vienen cosas voy a darle control F para que me permita buscar y voy a buscar la palabra íntima a ver si tiene alguna de esas palabras claves dale sugerente no sé pero es que porque probablemente haya elementos en estos textos que nos permitan justificar algo de eso no sí puede ser y también puede ser que la persona que haya hecho el artículo haya haya puesto eso este como opinión personal claro porque mira que dice el yo poético trascendente sugiere que la naturaleza entra en nostalgia y habría que ver como poder ver un poquito ¿no? sí pero creo que eso sale de los límites del taller ahorita supongo así que no me voy a ir por allí pero lo voy a dejar aquí los enlaces externos ¿no? sí está está perfecto bueno mira ahora ya habiendo hecho esto podemos poner publicar cambios porque los cambios que hiciste son una mejora entonces vamos arriba a la derecha y ponemos publicar cambios ¿cada cuánto nos sugerís atender a publicar cambios ya cuando esté listo como para guardarlo? sí yo este cuando cuando vos sientas siempre que los aportes que ya terminaste los aportes para un artículo publicas los cambios pero también pero a veces también una no sé no tiene tanto tiempo y quiere encontraste que hay por ejemplo un typo o no sé una coma que está rara claro una cosa rápida puedes con hacer un mínimo cambio ya si te aparece la opción de que es posible publicar el cambio lo puedes publicar no hay ningún problema yo bueno yo quería ver que esto me vine para abajo porque el año pasado aprendimos de categorías traductores de colombia traductores de ingles al español poetizos de colombia ahí va eso en realidad las categorías no no se editan junto con el contenido ahí cuando vos pones los 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 cambios publicamos los cambios y después mira te muestro cómo se editan las categorías y hay una cuestión más antes de publicar aquí dice nada más área poesía no queremos poner traducción o eso solo en la ocupación sí eso eso también eso se dice en otra parte también en Wikidata exacto sí eso va en la parte de en la base de datos estructurada y de datos enlazados que se llama Wikidata que es otro de los proyectos Wikimedia que eso lo podemos ver más adelante pero igual también ahora mira podemos probar primero en publicar estos cambios y después ver si se puede modificar ese recuadro yo entendía que por ejemplo si lo que cambia es una coma o así le pongo adición menor ¿no? sí pero en este caso no pone que una forma de resumir lo que hiciste se dice Wikificar Wikifico Wikifico el artículo ordeno referencias y bueno yo creo que ya está bastante que queda bastante claro ahí va eso es importante aclararlo para que la otra gente de la comunidad sepa que realmente dice algo como que es una de las áreas que se supone que hay hacer o así ¿no? es una buena práctica porque permite que las personas que después quieran seguir trabajando vean distingan rápidamente qué fue lo que hiciste y mira después lo que podemos ver a ver si se puede editar el recuadro este desde Wikipedia ponemos nuevamente no aquí me aparece un enlace de editar datos en Wikidata es que está directamente en Wikidata bueno eso si quieren lo dejamos para las editatonas del sábado que ahí vamos a estar conectados dejé de compartir pantalla ¿no? porque creo que ya esa parte sí bueno y después otra cosa que mencionó Silvia y que también podemos ver el sábado es el tema de las categorías las categorías sirven también para darle visibilidad a cada artículo sobre el que trabajamos y básicamente son como tematizaciones estamos tematizando el artículo sobre el que trabajamos entonces lo agrupamos lo agrupamos por temas por ejemplo ahí como ella bien mostró poetas de Colombia o poetizas de Colombia entonces el artículo de Anabel Torres está dentro de todas las poetizas de Colombia que tienen un artículo en Wikipedia y eso lo hace más fácil de rastrear esas categorías se agregan al final van a ver por fuera de la creación del contenido del artículo van a ver que hay unos más y unos menos y bueno al principio yo lo que les sugiero es que también siempre tengan como hack como buena práctica encontrar un artículo que esté bien hecho que esté bien estructurado y que tenga buenas categorías que tengan las categorías que representan realmente a la persona sobre la que escribimos el artículo para después copiarlo y después el otro gran así como cosas importantes que yo les sugiero a una persona que está iniciándose en esto de editar Wikipedia encontrar un artículo para utilizar de referencia utilizar buenas fuentes de información encontrarlas primero antes de decir bueno voy a editar sobre esta persona porque lo que pasa después es que si no encontramos fuentes para utilizar como referencia es medio frustrante no poder escribir sobre esa persona o sea que antes que nada hay que encontrar las fuentes y en tercer lugar es importante también hacer esto que esta práctica del parafraseo para evitar que nos borren los artículos por plagio y bueno eso es más o menos son mis sugerencias y después bueno no tengan miedo es una herramienta como un editor de documentos de texto en la hoja de ayuda que les puse tienen ahí tutoriales para ir mirando y el sábado no se preocupen que vamos a estar conectadas y cualquier duda me pueden escribir a mis correos que les mandé que están en la hoja de ayuda y seguimos en contacto genial paula un gusto todo lo que nos compartiste en el día de hoy y probablemente te vamos a atomizar el sábado con más preguntas y dudas a medida que vayamos editando y invitamos a todos a participar mañana en el taller de lenguaje inclusivo que lo van a dictar los compañeros Ernesto y Mariana Mariana Fávila y Ernesto y el sábado hacemos la editatona en simultáneo con Costa Rica y Nueva York el 28 tenemos la última jornada que va a ser un taller un encuentro súper interesante y por hoy la dejamos acá porque ya nos llevamos mucho tiempo mandamos un abrazo grande y muchas gracias nuevamente Paula por participar gracias a ustedes espero que haya quedado claro y bueno nos vemos mañana que el año pasado participé en el taller y me encantó me encantó me encantó y nos vemos el sábado abrazo